Ha llegado la Navidad a GoSkin, consigue tokens para abrir cajas exclusivas y obtén un ticket para participar en el sorteo de GoSkin con el enlace que tenéis en la descripción y utilizando mi código BLACKCSGO. Por cierto, no olvidéis ir a su tienda secreta para aprovechar todas sus promociones. GoSkin, tu página navideña de apertura de cajas. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Y chicos y chicas, hoy tenemos la mega noticia. Han desaparecido los bots de CSGO. O sea, así, sin avisar, han desaparecido. Y el vídeo de hoy voy a dividir según los casos, ¿vale? En el primer caso voy a hablar de por qué me parece bien que lo hayan hecho, de por qué me parece mal en el segundo. Y por último vamos a hablar de un balance y me encantaría que me dijerais vuestra opinión en los comentarios. Así que chicos y chicas, lo primero, ¿por qué me parece bien que hayan eliminado los bots? Lo primero, me parecía injusto, y siempre ha sido así, que en Counter-Strike cuando el cheater moría, que ya costaba una barbaridad, también pudiese tener la oportunidad de coger un bot. De hecho, los cheaters cuando jugaban con sus colegas, imagínate, eran cuatro tíos y un random, ¿no? El random a lo mejor lo quería echar, pero no podía, porque evidentemente era uno contra cuatro. Al fin y al cabo, lo acababan echando y luego, es gracioso encima, si le mataban lo podían coger. Pues eso era una auténtica putada. También, ¿en qué casos me parecía injusto? Pues, por ejemplo, cuando las smooths también lo cogían, ¿no? En el caso de que, imagínate, había una persona en plata que era global, te costaba una barbaridad matarlo, y si había un bot, también lo podía volver a coger. Pues, evidentemente, en esos casos era una auténtica putada. ¿Por qué también me parece bien que hayan eliminado los bots? Porque siempre la gente lo quería coger, seamos sinceros. ¿Qué es lo que pasaba? Tenías que jugar una ronda hiper agresiva cuando a lo mejor no toca, ¿no? No toca jugar agresivo simplemente por coger el bot y acababas perdiendo tu vida y después la del bot porque estaba en el medio del mapa, o porque ya habían matado al bot. Ese era... Bueno, por cierto, este tío va cargadísimo. Yo creo que esos son los tres grandes motivos por los cuales me ha parecido bien, ¿no? Porque los smoothies, los cheaters, lo podían coger y era una auténtica putada. Y, por último, por el tema de que jugabas a un estilo que no debía, ¿no? Jugabas agresivo. De hecho, a lo mejor no solo tú, sino más gente de tu equipo para coger el bot. Al final acababa muriendo todo el mundo, etcétera, etcétera. Aquí lo que pasa es que no... Bueno, esto ya lo paso, evidentemente, porque va cargadísimo. En Valorant, cuando alguien desaparece, te dan más dinero, ¿vale? Más dinero porque, evidentemente, tienes una desventaja y, pues así, está como más equilibrado. Pero en CSGO no va a ser así, chicos y chicas. En CSGO, si alguien se va de la partida y nada más comenzar, acaba en un 4 vs 5. Por lo tanto, Valve debería meter un surrender si alguien se va al principio y que esa partida no contase. ¿Qué es lo que opináis? Bueno, esto, espérate, esto no... Esto creo que no tiene de aimhack y conducta molesta, ¿no? Ahí está el caso, chavales, que yo pienso que si ahora alguien se va de la partida va a estar súper, súper desigualado. O sea, ya con un bot te costaba, pues ahora sin el bot alucina. Vale, me toca la VP. Me encanta este arma porque, básicamente, es la que más vale de la caja de las moradas. Vamos a ver la segunda. Y bueno, reventar el botón de ley, por supuesto, si queréis más cazando hackers. Y aperturas entre sospechoso y sospechoso. Pues yo creo que esos son los puntos, básicamente, por los cuales la desaparición de los bots está justificada. En ese punto positivo. Pero ahora vamos a ver por qué no está tan bien. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos. Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. Que de primeras, suerte creo que tiene un rato. Bueno, como os he comentado antes, chicos y chicas, toca hablar del tema de los bots. Ahora desde la perspectiva... Por cierto, ¿cómo giraba la cámara mientras le buscaba, eh? Desde la perspectiva de por qué pienso yo que es tan mal que hayan quitado los bots. La primera y la más evidente, chavales, es una desventaja ahora mismo brutal, ¿no? Imaginaros que alguien se va en primera ronda y jugar 4 vs 5 una partida es una auténtica barbaridad. Yo pienso que es lo que todo el mundo le está dando vueltas y el motivo por el cual no debería haberse quitado los bots. Bueno, buen Bunnyhop el que lleva aquí nuestro compañero. ¿Y por qué motivos? Tampoco se debería haber quitado los bots. Es que yo creo que ya está nueve simplemente y llanamente. Porque ahora mismo las desventajas van a ser una auténtica locura. Supongo que también a las personas que quieran trolear les van a dar mucha... Bueno, les van a dar un motivo muy grande en plan... Oye, me tocáis los huevos, pues me voy de aquí. Y ya está. Y vais a jugar toda la partida de coste-ventaja. Esa es una auténtica putada. Otro motivo por el cual también me parece mal. Porque ahora se puede hacer win trading mejor. ¿Qué significa lo de hacer win trading, chicos y chicas? Básicamente, hay gente que para subir de rango lo que hace es buscar en la misma partida. Se buscan entre ellos y la persona del otro equipo no hace absolutamente nada. Se deja matar. Pues ahora mismo, si te encuentras en el otro equipo a tu amigo, te vas de la partida y a tomar por culo. O sea, también puedes matarles, tocarles los huevos. El caso es eso, que también pienso que es positivo que a la hora de echar a alguien... Bueno, no, no es positivo, ¿no? Porque hay gente que queda con cuatro. Nada, nada. No sé, chavales. Como he dicho, también tiene bastantes puntos negativos. Es más claro, es ese. Y lo que os he dicho, en Valorant al menos te dan algo, ¿no? Te dan más economía. Pero es que aquí no te dan absolutamente nada. De hecho, acabo de ver una partida. Que las partidas, como sabéis, de peonza no las suelo traer porque me parecen estúpidas. En las cuales, fijaros, hay tres contra tres. Porque se habrán puesto... Hostias, esta partida ha sido un tres contra tres. Esto sí que no me lo esperaba. Y esto se va a ver en más ocasiones, ¿eh? Bueno, este tío lleva de todo, evidentemente. Vamos a abrir las cajas. Menuda santa barbaridad, chicos y chicas. Es lo que se va a convertir con T-Strake. También he estado leyendo... Pues, por ejemplo, ¿no? Porque está bien que hayan quitado los bots, porque... Bueno, espérate. Bueno, han quitado los bots. Y dicen, por ejemplo, que en competitivo es así, ¿no? Que cuando se va una persona, se juega esos cuatro para cinco y que no hay bots. Eh, pfff... Yo qué sé qué queréis conseguir. Nosotros, o sea, las personas que jugamos así de forma... Yo qué sé, para jugar for fun no somos profesionales. Yo pienso que hay un límite. En fin, pues dicho esto, vamos a ver al tercer y último sospechoso. Y os voy a contar mi opinión y lo que pienso de este cambio. Tercer y último sospechoso del día de hoy. ¡Volvemos al mapa de Mirage! Y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que ha dejado esa bala de recado. En plan, oye, te voy avisando que cargado voy un poco. Pero esto qué barbaridad es, por favor. En fin, chicos y chicas, ¿cuál es mi opinión de todo esto sobre los bots? Eh, complicada, la verdad. Hay puntos positivos, puntos negativos, que ya los hemos repasado. Desde mi punto de vista, eh, pienso yo que si quitan los bots deberían meter algo para equilibrarlo, ¿no? En plan, estoy jugando con uno menos en una partida de rango, de la cual me estoy jugando, pues eso, ¿no? Subir, bajar de rango. Dame algo si alguien se va, porque es que esto se va a volver incluso más tóxico, ¿no? O a lo mejor, ¿no? O a lo mejor por el miedo de que tengas que alguien abandone una partida, a lo mejor te me relajas, ¿no? Eh, se irá viendo, se irá viendo, pero... No me parece la mejor decisión del mundo. Si los han quitado, espero que sea porque los van a mejorar o porque tienen algo más pensado para este 2021, pero que el primer parche sea la desaparición de bots, la verdad que me ha sorprendido bastante. En un balance, como digo, ¿qué me parece? ¿Positivo o negativo? A mí me parece más negativo, pero entiendo por el motivo que lo han hecho. Deberían meter algo, como por ejemplo digo en Valorant. Lo que pasa es que, claro, Valorant y Counter-Strike son juegos diferentes, ¿no? Encima, en Valorant te dan hasta un orbe para la ultimate, aparte de más dinero. Pero en Counter-Strike casi no funcionan las cosas, ¿no? Porque aquí la economía es una parte súper importante del juego. Y claro, la acabarías rompiendo. O hasta imagínate que la gente dijese, ¡buah, este tío es malísimo! Le echamos de la partida, tenemos más economía y así, por lo tanto, podemos ir con el AWP y el M4 todo el rato y ganamos más rondas. No, sería una locura, sería una locura. Pero, ¡guau! ¿Qué solución hay entonces? Como digo, es tan complejo todo. Veo más negativo que positivo. Porque, joder, si nos basamos en que haya cheaters y smurf todo el rato, evidentemente es positivo. Pero es que no son todas las partidas así, ¿no? Y más sobre todo la gente que tenemos en Prime, la gente que jugamos con Faceit y que sea. Es que ahora, la que se vayan, se ha pescado. Es que, es que literalmente. Bueno, evidentemente se lleva cargado, lleva wallhack, lleva en hack, lleva un popurri de cosas. La parte positiva es esta, ¿no? Por ejemplo, si le matan al sospechos en este caso, no podrían coger el hack. De hecho, hay una de estas peonzas que ha omitido que pasaba eso. De hecho, el equipo contrario ha podido empatar la partida gracias a que eran cuatro personas las del equipo contrario. Y el hacker no podía usar un bot, porque si le mataban, evidentemente, ahí se acababa la cosa. Por cierto, creo que hay más gente que está abusando de hacks en esta partida. He visto banijones, he visto cositas. No sé. A ver cuántos van. Bueno, hay uno que lleva un 9-3. Del equipo contrario creo que nadie lleva nada. De hecho, un tío del equipo contrario lleva un menos uno. En plan, quiero olvidarme de la partida. Bueno, chicos y chicas, pues... Ya que habéis hecho lo de los bots, que por cierto, hay una cosa que no he comentado. Y es que en CSGO, en China, han puesto ya, chavales, que a las personas que pongan su identificación, el DNI, adquieren el rango de Prime. O sea, que eso me parece una auténtica locura. Ojalá eso llegase a todo el mundo. Es que me parece tan loco que en China exista eso y no en el resto del mundo. ¿Vosotros sabéis la cantidad de hackers que nos invitaríamos así? Sería una auténtica locura porque la gente que usase hackers, la baneas de por vida y ya no puedes usar tu documento de identidad. O sea, es que ahí se te acaba el chollo. En fin, ojalá llegue pronto a nuestra escena también. Así que nada, chicos y chicas. Espero de corazón que os haya gustado el vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado. Si ha sido así, reventa el botón de like. Y nos vemos mañana con un nuevo vídeo. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.